cobrar la pelota a la altura de el área chica el remate de hoy de oaxaca ernesto reyes de cabeza ganando por elevación y esa pelota como que no quería entrar y la respuesta incrédula por parte de los elementos de la u dg que simplemente vieron ese balón ingresar al fondo de la portería oaxaca aprovecha la pelota para la chile y esto ya está 2 por 1 si el portero se queda medio camino y no bajaba nunca la pelota simplemente se le hizo un globito gana el salto perfectamente